Balón que viene ahora para el costado izquierdo, está intentando venir a pelear por esa pelota Marcos Pinto, a recuperar Racing en el fondo, tocando por la derecha Rápidamente viene para Ezequiel Videla, la tiene Videla ahora para que salga Iván Pichur Va a pasar reña media, siempre Pichur con esa pelota, tocó en el camino La aproximación de Gabriel Auche, lo marcan dos Auche la tiene para levantarla, lo dio ahora, al remate ¡Gol! Ricardo Centurión ¡Gol! 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 Racing, Centurión, lo necesitaba la academia, cuanto lo necesitaba Racing Un minuto con 46 del primer tiempo, Ricardo Centurión Apareciendo de manera solitaria en el área Definiendo como los que saben, ante la intención de Agustín Marchesin Que el sufrimiento pase rápido en una de las semanas más complicadas de los últimos tiempos Para callar las voces, Ricardo Centurión Racing 1, Lanús 0 Ricardo, Adrián, Centurión Llegará el tiro libre para Lanús, para pegar esa pelota Pinto También está Astina Aguarda en el mientras tanto, un experto en los cabezazos Matías Martínez, también hace lo propio Ortiz Llegó el impacto, terminó pegando en la barrera, pide el mano Penal Penal para Lanús Penal para Lanús Penal para Lanús por una mano que si fue así, fue una soncera En el tiro libre, en la barrera, en la recepción A ver quién fue el hombre que le pegó con la mano en la academia Gastón Díaz, te digo una cosa Juan Pablo porque lo tengo en el frente Si fue penal, aquel con Arsenal, este también Para pegarle Silvio Romero a esa pelota Ya está perfilado Acciones polémicas que se han multiplicado en este momento del partido Si, le va a pegar Romero no más entonces Perfilado El hombre de Lanús Romero Enojado todos los jugadores de Racing por lo cobrado por Marlos Está Zaja agazapado Tal vez su posibilidad bien concreta para poder levantar la imagen de aquellos que lo cuestionan Nerviosismo en los hinchas de Racing Para pegarle Silvio Romero Penal para Lanús Minuto 33 del primer tiempo con la chance de la igualdad Le va a pegar Romero a esa pelota La orden de Marlos ¡Romero! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Lanús! Silvio Romero Le acomodó al palo derecho de Sebastián Zaja Y en un festejo que revienta en las provocaciones Romero estampa el 1x1 en el partido Lo empata el granate tras polémico penal Silvio Romero Uno para Racing Uno para Lanús Romero de penal en 34 minutos del primer tiempo El balón llega a los pies de la autora costa Acosta empieza a correrlo marcando Siempre Acosta dejó pasar a Zina para que le pegue González ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Lanús! Una asistencia exquisita de Zina La dejó pasar entre sus piernas Y terminó fusilando Diego González En la puerta del área Lo mató por completo a Sebastián Zaja Que hizo estéril su volada al palo derecho Silencia el cilindro mágico de Avellaneda Le pegó a González Gana Lanús 2 a 1 Se le enciman los problemas a Racing ¡Qué golazo de Lanús! ¡Diego González! ¡Gol! 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 Solo contra Videra con todo corriendo Silvio Romero Si lo pasa queda mano a mano Más Romero por el tercero Se tiró Definió Zaja El rebote Romero Es el tercero de Lanús ¡Gol! ¡Gol! Silvio Romero Silvio Romero ¡Gol! De Lanús Silvio Romero Frecuentando el mano a mano Respondiendo en la contra Ejecutando a Sebastián Zaja Después de dejarlo desparramado en el suelo El fastidio El enojo La decepción La desesperanza De los hinchas de Racing Lanús 3 Racing 1 Lígido Silvio Romero Para cerrar una tarde para el olvido Para tratar de olvidarse rápidamente lo que pasó Para que una nueva gambeta de Romero Llevándose a la rastra Videla Revolcando a Zaja Estampa un resultado final En lo que es un 3 a 1 definitivo En lo que es esta catarata de insultos En lo que es una nueva crisis para Racing Con Coca como protagonista Con la ausencia de fútbol como argumento Y con este instinto de autodestrucción que tiene Racing Que perdió el clásico solo Y que hoy nuevamente por errores propios cae derrotado Y habrá que ver cuán hondo es este tobogán En el que Racing se metió Y parece no poder salir